Hola, ¿qué hace? Estamos aquí con los jugadores de la semana. POTS, los POTS. European Club Champions, siempre esta vez han hecho de la Champions, ¿no? De las competiciones europeas en vez de la Liga. Me ha sorprendido bastante, así que nos quedamos sin el son. Hace la manga que he esperado mucho. Vamos a ver qué jugadores hay, ¿vale? Porque, ojito, porque esto es lo que me gusta mucho con AMI, que se está currando. Ha puesto en Dombele, le ha puesto a Selamanga. Paulinho le ha puesto a Selamanga. Pobega le ha puesto a Selamanga y también tiro al primer toque. Frimpong creo que le ha puesto también a Selamanga, así que ha hecho bastantes cambios. Vamos a verlos, uno por uno. Vamos a tirar las tres tiraditas, ¿vale? Tenemos a Jocancelo. Vale, vamos a ver. Es constante, así que guay. Bicicleta, croqueta, elástica, sombrero, pase cruzado, centro con rosca, interceptador y entrada deslizante. Bueno, lateral que está bastante bien. Tiene pase cruzado, sí, o sea, es un lateral centrador. Aunque ponga aquí finalizador, tiene 68 de finalización, así que yo no lo usaría para finalizar. Vale, se tiene 93 de pase bombeado y efecto 93, muy buen centrador, ¿vale? Muy bien, se puede usar como interior derecho, pero no está viendo dónde está mi cabezota ahí. Lateral derecho, lateral izquierdo. Bueno, bien. Aparte de esta semañita está en A. Si no tenéis lateral ofensivo, es bien. Es bien. Valverde, ojito Valverde. Este que era un MC, le han puesto extremo derecho, extremo prolífico. Le han cambiado de área a área, si no me equivoco, en normal. Vale, es constante también. Tenemos disparo lejano con rosca, tiro a larga distancia, disparo descendente, finalización acrobática, pase al primer toque, pase en profundidad, interceptador y espíritu de lucha. Nada mal, ¿eh? Tiene buen pase, finalización tiene la justa, ¿vale? Y es rápido, es agresivo, ni tan mal, ¿eh? Es un extremo que puede recuperar balones y chutar. Lo vamos a probar. Lo único malo para mí que es extremo derecho, y a mí me gusta que en extremo derecho sean zurdos para hacer el tiro de R1, el... Pero sea cada uno, ¿vale? Si no, se puede seguir usando de medio centro, que tiene muy buenas stats. Pues es un medio centro como... Como... Como Skolls, ¿vale? Que te sube un poquito y te pega una pedrada desde Forerari y te la enchufa. Lucas Hernández, ¿eh? El amado por muchos. Y... Y... Y ya está, porque todo el mundo lo... Todo el mundo lo... Nadie lo odia. Iba a decir, odiado por otros, pero nadie odia a Lucas Hernández. Lucas Hernández sigue siendo regular y normal. Pero este año ha cambiado a atacante extra, ya no es lateral defensivo. Las stats están muy bien. Tiene las mismas habilidades que el... Que el de la caja, ¿vale? Tiene el mismo estilo de juego que el de la caja. Vamos a ver las habilidades. Un top en defensa. ¿Vale? Velocidad, la justita, muy buen salto. ¿Vale? Y cabeceo. Así que este es el típico que quieres usar para rematar los cones, ¿vale? En opciones para el rematador extra. Uno, quiero usar a Lucas Hernández. ¿Vale? Vamos a ver. Cabeceador. Disparo ascendente. Pasa hueco. Saque de banda largo. Marcaje. Interceptar superioridad aérea. Entra deslizante. Despeje. Acrobático. Esfiro de ducha. Perfecto. O sea... No se puede pedir nada más un lateral. ¿Vale? Si lo usáis como central, pues si usted puede usarse como central, yo le faltaría un poquito el bloqueador. Pero está muy bien. Está muy bien. Aparte no es tan lento como otros centrales. Tampoco es una bala. No es culibar. Tampoco, ¿vale? En Don Belé. Regularidad normal. ¿Vale? Este es el que le han puesto a ser la manga. Y tenemos muy buenas habilidades de regate. ¿Vale? Yo a este juego no lo conocía. Del Nápoles. Tiene muy buen pase raso. Ojito este de área a área. Puede jugar de MCD, MC y MP. ¿Vale? Me apunta. Me centro, me centro ofensivo. Una velocidad decente. Defensivamente se queda atrás. ¿Vale? Algo tenía que tener. Algo tenía que tener. Y habilidades de regate. Bicicleta, croqueta, marseguisa, recorte con giro, mamá por el trasigiro, control con la suera, pasa el primer toque, pasa en profundidad, se la manga y se vive de lucha. Ni tan mal como medio centro suplente. Ni tan mal, la verdad. No, no, no. Vamos, con Checo. ¿Vale? Aquí a Checo, regularía constante. Regularía normal. Uh, pensaba que era constante. Por eso no se ve tanto jugar a Checo. ¿Vale? Referencia en punta. Solo puede jugar delantero centro. Bueno, desde bajándole la media. Contro con la suela, cabeceador, disparo ascendente, finalización acrobática, espuela, remate al primer toque, pasa al primer toque, picardía, superioridad de área, capitanía. Un delantero dentro completo. ¿Vale? Pero, ¿qué le pasa? Pues que es muy lento. ¿Vale? Velocidad 68, aceleración 64, en rojo. Defensivas nulas. Pase bien, 78, finalización 86. Buena finalización, buena finalización. El título ofensivo también muy buena. Habrá que verlo, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Este no sé si... Este creo que no le habían tocado nada. Este creo que no le habían tocado nada. Es que lo está mirando antes del directo. Matip. Ojito Matip. ¿Vale? Del Liverpool. Regularidad constante. Cabeceador. Remate al primer toque. Sí, sí. Le han puesto remate al primer toque a un central. Pase en profundidad. Marcaje. Interceptador. Entra realizante. Despeje acrobático. Ojo para los corners. Si ponéis, igual que recomiendo poner a Lucas Hernández, Matip también nos puede solucionar la cosa, ¿eh? Tiene buen cabeceo, 88, ¿vale? El salto no tiene mucho, pero bueno, como es un troncho de tío, metro 25, puede funcionar. Y al tener cabeceador, ¿qué pasa a veces? Que a veces haces el centro, te queda un poco bajo y le dan de volea a los centrales y se va la verga al córner, así que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Pues, mira, ahí se queda. Si tenéis el Matip normal, como central, suplente, yo qué sé. No sé, no sé. No tiene malos números, no tiene malos números. Es lentaco, es lentaco, es como un poquito lentaco como Van Dyke. Pero bueno, es lo que hay. Frimpong, yo, Frimpong es un descubrimiento, todavía no me ha tocado ninguna cuenta. Frimpong, Frimpong es un muñeco de cartón que se lava la carita con agua y con jabón. Vale, tenemos regularidad normal. Habidad de regate, ¿vale? Mucha aceleración y mucha velocidad. Croqueta, recorte con giro, mago por detrás de giro, rebote interior, control con la suela, pase, cruzado, picardía, interceptador, hace la manga. Creo que a este le han puesto hace la manga. Y nada más. Al otro que le habían puesto, al otro le habían puesto más cosas que se las han quitado aquí. Así que, respecto a la carta, este es igual que la carta normal, pero con hace en la manga. Buenas habilidades de regate, tampoco es una espectacularidad. Vale, no es un Neymar, ni es un Ronaldinho. Pase suficiente, tiene acción lamentable. Es un interior de correr y pasar. Tampoco tiene aquí, hemos visto, no puede centrar como el último que hemos visto. Así que bueno, queda en un Forrest Gump. Yo a estos jugadores lo llamo Forrest Gump. Que corren y tiene Croqueta, supongo, ¿no? Hemos leído antes. Tiene Croqueta, corre, regatea y el problema es que ya no hace nada más. No hace nada más. Miñolet. En Porte Defensivo tiene lo mismo que el de GPs, ¿vale? Estadísticas decentes, pero se queda un poquito atrás, ¿eh? 90. Es un Porte de 4 estrellas que ahora mismo no está a primer nivel. No está a primer nivel, pero bueno, si nos toca. Para una plantilla de 4 estrellas. Dentro de los de 4 estrellas, está bien. Está bien, obviamente. Le falta un poquito de atajar y desviar, pero es lo que es miñolet, ¿vale? Paulinho. Le han puesto a ser la manga, si no recuerdo mal, ¿vale? Regularidad constante. Enganche. Un delantero centro constante puede jugar de SD y de extremo derecho, ¿vale? Zurdo. Cabeceador, vaselina, remate al primer toque, pasa al primer toque, pasa en profundidad, delantero atrasado, a ser la manga y es prio de tu lucha. Ni tan mal. Esos jugadores que te sorprenden. Si lo vas a usar finalización 82, regate todo normal, pase normal, cabezón normal, velocidad normal, o sea, está, es como que no hace nada mal, tampoco hace nada espectacularmente bien, pero bueno, yo me vuelvo a que me va a tocar Paulinho, a ver, lo vamos a probar, a ver qué tal le está, no me desagrada. Lo que son ases en la manga, yo creo que hay que empezar a quitarlos, los que tenemos nosotros por poner ases en la manga, porque va a estar muy bien. Juegos de huecos, omega, medio centro, este, este, este no sé si lo he llegado a comparar un segundito porque no me acuerdo, este sí que le han puesto ases en la manga y creo que le han puesto remate, algo de remate, hostia, remate de primer toque me suena, eh, vamos a verlo. Lo tengo aquí, no lo estáis viendo vosotros. No sé si es pobega o pobega, o pobega. Vale, vamos a ver, comparamos, eh, el normal, es que el normal lo tengo pero es que ni juega, hoy tiene 77 y media, pobre chaval. Vale, jugar de huecos los dos, le han añadido remate de primer toque y sí, y hace la manga. Así que ni tan malo, voy a cerrar esto porque se me está lagueando lo más grande y me está viendo así, chuchuchuchuchu. Pero bueno, es lo que hay. Eh, regularidad normal, como me esperaba, 22 añitos, metro 88, un tío grande, tosco, que hace lo que puede, hace lo que puede, ¿vale? Estos típicos, eh, centros corpulentos. Vale, solo puedo jugar de MC, es jugar de huecos con lo que se desmarcará, pero tiene una cosa sensación decente, que es 78, y pase decente, esto es un poquito como el que hemos visto antes, o Paulinho, que hace las cosas, eh, no destaca en nada, pero lo que hace, lo hace bien. Lástima que no tenga regularidad constante, pero bueno, este es otro, yo creo que se pueden usar todos, el único que se queda un poquito atrás es Miñolet, pero porque el perfil de posterior yo creo que todos ya lo tenemos cubierto a estas alturas. Vale, vamos a hacer las tiraditas, a la gratis, a tirar con fe, hay, yo creo, Valverde porque no lo tengo y me haré ilusión tenerlos al verde, pero el resto, Paulinho, hace gracia probarlo. Vale, Liga Portuguesa, 4 estrellitas, se viene, se viene, ahí está Paulinho, si es que yo pido porque, ¿sabéis por qué? Aquí digo, creo que no se va a ver, tengo aquí el audio, pero yo creo que no se va a ver porque han tocado una cosa de la OBS, o no se ve, la fe, la fe, la fe, la fe es lo más grande, pero yo creo que aquí, os lo pongo ya aquí, yo creo que tengo aquí lo de la, a ver, lo puedo poner manualmente, la fe, el de arriba es lo más lindo en la vida, la fe, y yo cancelo a ver, y Lucas Hernández, no sé, yo creo que sí, Matip, es que la verdad es que no hay ninguno espectacular que diga este, no hay un Messi o Neymar, pero bueno, Valverde, María Gracia, y Paulinho ya, se ha rincado el diente, o cualquiera con AS en la manga, cualquiera de los de AS en la manga son muy usables, vale, 4 estrellitas, se viene el portero, es que no se han querido jugar el portero, sí, ahí va, Miñolé, Miñolé, Brujas, está guapísimo, este sí que puede estar como portero del equipo 4 estrellas, el portero, el portero, no se ni habla, el equipo 4 estrellas, tengo a Mañan de portero titular, mi suplente no me acuerdo, quizá tengo a Neto, no sé si Neto es de 4 o 5 estrellas, pero bueno, como portero de ahí suplencia, pues no está mal, no tienen que subirlo, no tienen que ponerlo en ningún estilo juego, así que ahí vamos, ya vamos, tercera tirada, vamos, va al verde, nada, se va al verde, bueno, primero 5 estrellas creo, si no me equivoco, y tenemos, yo cancelo, venga, ni tan mal, lateral finalizador sin finalización, no, lateral finalizador simplemente es que cuando avanza la banda, cuando se interna en el campo, lo hace por el centro, como para marcar, en plan Roberto Carlos, y ofensivo lo hace más vertical, y el, ¿cuál es el otro? el defensivo se queda atrás, vale, vale, y el centrador, como el expediente está en centro, se está pegado a la banda, y última tirada, ¿no? me queda una, venga, venga, valverde, con fe, valverde, con fe, valverde, liga española, 5 estrellas, 4 estrellas sin liga, ¿no? porque no había ninguna liga, ¿qué es Frimpong? ¡Frimpong! ¡Frimpong es un muñeco! Lago a la carita, con agua y con todo, pues ahí tenemos ya, el C-Max ahí de fondo, ¿eh? ¡Frimpong! ¡Dobel Eberkusen! Pues mira, ya tengo un Frimpong para, para probar, un Frimpong ni tan mal, ni tan mal, ese, ese interior, el veloz, veloz, cuatro estrellitas, para cuatro estrellas no está nada mal, pero eso le falta, y hay finalización, obviamente, finalizador no, no va a ser, y pase bombeado, yo le, yo le pondría obviamente más pase bombeado, y un pase cruzado ya lleva, pero bueno, es lo que hay, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like, y puedes suscribirte, que es completamente gratis, para comer este vídeo, os de otra que al año. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links estarán aquí abajo, y nada, es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece... Padre, ¿no? Frimpong es un muñeco, de cartón, que se lava la carita, con agua encojaor.